Y ahora pues sigan, sean muy bienvenidos a mi canal, yo soy el Graco Vlog Bueno amigos, venimos a ver como quedó el cerro Aquí, esta casa que pueden ver acá atrás, fue mi infancia Porque dicen que acá vivía un doctor Y cuando éramos chamaquitos, siempre teníamos la curiosidad de ver si era cierto, ¿no? Dice que entramos, no entramos, desde afuera en la ventana miramos Y pues hay escaleras y así Y entonces lo que uno de niño dice es que había sangre, que hay muy inductor y todo eso Pero la verdad no sabemos nada, nunca hemos visto que habita gente ahí Tal vez sea cierto, tal vez sí, tal vez no Aquí, también fue mi infancia ¿Qué hacemos? Chingón amigos, todavía la laguna sigue intacta Hace como, hace como tres años Vine acá No hombre, no, ya esta madre ya estaba acabando todo Aquí ahorita estamos invadiendo propiedad privada Disculpen a los amigos, pero así somos los chapanecos Vayan entendiendo pues Pero, este Unos, este Unos yeezys Entonces amigos, nosotros veníamos sobre la... Nosotros veníamos sobre aquel lado Entramos aquí para que no nos viera el dueño Ahorita invadimos propiedad privada Trajimos una rica... Jicama La negra Bajo una sombrita Porque cuando era yo chamaco Venía yo a esta laguna Y cada vez que nos queríamos meternos Decía un señor No, no se metan Porque esta laguna tiene un remolino acá en medio Y los puede jalar Entonces nosotros ahorita no nos vamos a meter Por precaución Solo somos dos Y nos pasa algo Que puta Vamos entre los dos Pero bueno, nada más vamos a disfrutar aquí la naturaleza Y ahorita les voy a enseñar Cómo quedó el cerro Nanbiyuwa O Nanbiyuwa Algo así Nanbiyuwa Escucho que la gente dice más Duró como Cinco, seis días Cinco días Ardiendo el pobre cerro Este cerro es el más famoso aquí de Villaflores Por lo consiguiente Pues vino Protección civil de acá de Villaflores Vino a la marina A apoyar con sus helicópteros Sus albercas de agua Muchas gracias a todas esas personas que apoyaron De todos modos Pudieron lograr apagar el incendio Aunque todavía sigue echando humo en una parte Pero ya toda la mayoría Ya está este Ya está Libre de fuego y todo eso Bueno amigos Ahí En una de las puertas De allá Toda allá Y todo por allá Se quemó Entonces Ayer es donde les digo Peque vinieron Los de la marina Y luego se fue Sobre el otro lado Ahorita no No nos queremos acercar Porque por lo mismo Que estamos impaliendo propiedad privada Y está corriendo mucho viento Y aquí está la laguna Por ahí no Un patito Bueno amigos Subimos más Para que les pueda yo mostrar Donde fue que se quemó Ahí es donde ven Este El 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 Observarlo Cada vez Que vengan Había flores También Acá Primero Se ve No sé Si está richtig pero Igual tu like, tu comentario apóyennos de verdad queremos una gran ayuda para el mundo pues haré otro video explicando que es lo que quiero hacer en este canal con ustedes, conmigo mismo y con las personas que van a ser conmigo, eso no es entonces esto fue todo, solo les quería demostrar este pequeño incendio pequeño incendio que hicieron provocado obviamente y alrededor de Chiapas son no sé si 100 y tanto incendio que hay pero bueno amigos, ojalá les haya gustado el video de hoy no olviden suscribirse, dejar su buen like hasta la próxima, yo soy el Graco y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!